Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa Pinceladas, con nuevos cuadros detrás, la misma profe, pero con el mismo equipo que hace posible que lleguemos a cada hogar con estas cosas lindas. Miren qué hermoso bodegón, es de una alumna mía que pinta sobre porcelana, cuadros, todo lo que hace, lo hace bien. Andrea Villagra, que hoy tuvo la deferencia de otorgarme en préstamo, por supuesto, si no ya lo estaba colgando estos dos, óleos, dos bodegones. Hermosa, así que gracias Andri, si alguien quiere comunicarse con ella para ver si vende alguna obra, me preguntan. Bueno, seguimos con este programa especial de técnicas fáciles, técnicas que pueden aplicar, ustedes saben que cada técnica que enseñamos sirve como disparador para cualquier superficie. En este caso, miren, es un algo sencillo, hecho en su casa por ustedes, por el carpintero amigo, un portarroyo. Lo pongo un poquito de costado para que vean de qué forma me parece que estamos haciendo. Ay, ¿lo vemos así? Bueno, es un portarroyo que tiene una base con el palito para poner el rollo y miren cómo decoré, casi me voy con un montón de cosas, se los, digamos, ambienté con esos huevitos hechos de porcelana, porque díganme si no es hermoso decorar la cocina. Ahora, ¿qué hice? Primero recorté, le pedí a alguien que siempre me ayuda, que me recorte dos fibrofácil, ¿ven? Un fibrofácil y el mismo marquito que le enseñé en el antiguo programa o en el anterior programa, pegado en el centro con un ángulo y lo vamos a colocar directamente sobre este frente, que parece que fuera un granero donde están las gallinas y con una leyenda, con letras, con stencil, un alambrado. Bueno, escuchen bien cómo se realiza cada técnica para que la puedan aplicar en cualquier lugar. Voy a empezar con los barnices de color. Yo ya se los he mostrado en otra oportunidad. Son barnices al agua de la marca E.Q. que es muy buena y pueden con ello tonalizar lo que quieran. Pueden tonalizar los muebles, volver a darle una capa a las sillas, a una mesita que tenían ahí y no saben cómo darle forma. La primera capa va a quedar una tonalidad medio agrisada porque el fibrofácil absorbe muchísimo. Si ustedes este mismo color lo pasan por una superficie de madera con las vetas tan lindas como es el pino, la lenga, ustedes van a notar que oscurece. Pero ¿saben cuándo empieza a salir este roble claro que es mi color preferido en barnices? En la tercera capa, tercera y cuarta capa. Ven que se armoniza enseguida. Yo no noto pinceladas. De esta forma ustedes no terminan con tres capas. Yo a este le di tres capas y ahora viene una nueva forma de hacer. Miren, voy a usar ahora un caoba. El caoba es un tono mucho más oscuro y me va a servir para tonalizar y hacer imitación madera. Hemos enseñado muchas veces cómo hacer una imitación de madera. Yo voy a poner un poquito en este frasco para no estar con el pote abierto. Son pinturas al agua y evidentemente el aire hace que se vayan secando. Tiene que tener al lado un trapito que no deje pelusa húmedo. Lo pongo acá para que vean cómo se hace esta técnica. Con este tono oscuro yo voy a dar pinceladas. Bien, desde el comienzo hasta el final. Se nota la diferencia, ¿verdad? Pinceladas y con bastante cantidad. Ven que es líquido como un agua. ¿Lo notan? Se nota la oscuridad. Y ahora con este trapito voy a ir haciendo por partes. No voy a esperar a terminar porque lo va a absorber. Ven que si yo pinto así, verdaderamente queda todo oscuro de nuevo. Pero sí, tomo como les dije el trapito húmedo. Lo pongo de esta forma con mi dedo índice. Y empiezo a marcar de arriba a abajo como si fueran vetas. Entonces al sacar este color oscuro se va a ir viendo el color de abajo que tiene tres capas. ¿Ven? Que yo sigo, lo saco y vuelvo a agarrar un pedacito para que quede más clarito. De esta forma vamos a terminar porque lo vamos a dejar secar antes de empezar con la gallinita para dejar al final del programa otro portarrollo bien terminado. ¿Entendieron entonces? Mientras termino les repaso. Sobre una tabla de fibro fácil, si quieren, de pino. Pero el pino o la lenga tienen vetas. En este caso es fibro fácil y lo que voy a provocar con estas sacadas del color oscuro que parezcan unas vetitas de esta forma. También se puede producir, cuando esto ya está seco, yo puedo lijar un poquito y hasta puedo llegar al color del fibro fácil. Son todas técnicas para producir estas vetas como si fuera una madera bien preparada. Cuando ya está esto más o menos seco, voy a tomar acrílico blanco, voy a preparar este esténcil que ya viene con la imitación alambre, pero si no lo voy a dibujar, evidentemente. Voy a tomar la medida, ustedes si lo van a dibujar, toman medida. Que de un lado tenga ocho y del otro lado ocho. Ponen una cinta acá y empiezan a dibujar un alambrado. Con un pincel taponador, ¿Se acuerdan que les comenté que los taponadores son estos redonditos que se cortan acá? ¿Ven? Y quedan gorditos, pero bien cortados en el extremo. Voy a tomar un poco del blanco. Voy a descargar, como cada vez que hago esta técnica, sobre un papel. Ubico bien este alambre. Lo sostengo y en redondo voy pasando por encima con el pincel con acrílico blanco, pero el pincel seco y el acrílico tal cual sale del pote. Van a ver qué lindo. Si no, es muy fácil. Toman un pedacito de alambre, lo pueden pegar también. Y si no, miren qué bello va quedando. Puedo terminar acá, que me falta antes de llegar al final. Lo ubico sobre la marca de antes. Y lo vuelvo a pasar. Puedo tomar un poquito más de blanco para que se note más. Ahí está. Bueno, de esta forma usé el esténcil, que después hay que lavarlo muy bien. Y con el esténcil de letras que encontré, porque gracias a Dios y a que me gusta todo, en el taller no falta nada, ubico este, la palabra fresh, formando el ángulo con la casita y con el blanco. Pero esta vez le voy a poner un poco de amarillo, porque quiero que se den cuenta cómo cambia cuando al blanco lo tonalizo con un poquito de amarillo. Lo coloco ahí, lo sostengo muy bien y vuelvo a pasar. ¿Qué hace el blanco con el amarillo? Lo hace poner bien, ven, que se note más. Aquí y ahora, la palabra egg, que creo que quiere decir huevos, lo voy a colocar debajo, también formando este lugar como si fuera un cartel que tiene este granero. ¿No es hermoso hacer toda esta decoración para la cocina? Irene en los otros programas le ha mostrado también tablitas con una pintura country. Esta no es country, es un poco más realista, pero con todas las técnicas que se usan ahora. ¿Ven? Esto lo ponemos en agua y como vi que acá se pasó un poquitito del blanco, lo limpio enseguida. Ahora que está más seco, yo quizás pueda sacarle un poquito más de este color oscuro y marcar más la parte de lo que corresponde a la imitación maría. Lo dejamos secar muy bien y nos vamos a dedicar a la gallinita. Recuerdan que en el otro programa yo pinté unas manzanas. Esta vez es una gallina, no es la típica gallinita country. Esta tiene un poco de similitud con las ponedoras más... Lo voy a poner un poquito así, así les voy explicando y mostrando. Primero, ¿qué hago? Con un lápiz voy a marcar las partes de la gallina. Acá me guío por el corte. También, como les dije con las manzanas, si ustedes ven que pueden ir haciendo con otro material que no se ha recortado, pueden cortar un cartoncito o lo pueden dibujar directamente ahí. Mientras yo termino de dibujarlo, vamos a un corte pequeño y seguimos con esta hermosa gallina ponedora. Seguimos ahora pintando la gallina. Como estamos, ¿eh? Pintando cosas sencillas. Pero les tengo una sorpresa. Prepárense para ver a grandes pintores que van a venir a enseñarles su arte. Y también otras disciplinas. Le va a encantar, le va a encantar. Bueno, yo ya la dibujé, ¿ven? Le dibujé la parte del cuello, del cogote, la parte del ala y la parte de las plumitas de la cola. Yo voy a poner con un pincel redondo, ¿eh? Un redondo, este es un número 5, un redondo de fibra sintética. Me voy a preparar liner porque vamos a ir pintando primero con un pincelito chiquito. Vamos a ir pintando la parte que corresponde al pico, ¿ven? Uno chiquito, un chatito. Lo voy a mojar y vamos a pintar la zona de la cresta y el pico. Primero el pico con un poquito de amarillo, bien cerca a la cámara, creo que lo ven bien. Y con el rojo voy a pintar la cresta. Son todos diseños chiquitos, pero que yo puedo pintar perfectamente. Vieron que las gallinas tienen como un, no sé los nombres, pero es como una, un voladito de, como si fuera una crestita. No es igual a la de arriba, pero es como algo rojo así. Y tienen debajo del pico también. Voy a tonalizar con amarillo y un poquito de rojo el pico. ¿Ven? Hacerlo más clarito. Con el liner y el color negro vamos a pintar el ojo. El ojo no tiene que ser perfecto. Yo hago algunas pinceladas cortadas. Lo mismo para diagramar esta parte. Yo no les estoy enseñando una gallina estilo country. Tiene mucho que ver con una gallina más vale realista. Bueno, con el pincel redondo voy a empezar con el blanco. Pero si yo quiero pintar una gallina blanca y la pinto toda blanca, ustedes van a decir, es aburrido, ¿dónde está la diferencia? La diferencia va a estar en que yo primero voy a pintar con un tono oscuro. Miren, voy a hacer un gris con blanco y una pizca de negro. Y de ahí voy a empezar a marcar la parte de las plumas del cogote, se dice, ¿no? Cuello. En el animal es cogote y en el ser humano es el cuello. Todas estas plumas que caen como un pavero. Miren qué lindo. La voy a dejar así un ratito. Voy a pintar con ese gris la división del ala. Así, con trazos rápido. Y la división de lo que cae del lomo. Vamos a humectar un poco del lomo y de las plumitas de la cola. Como que yo estoy dando una base gris para que después le pueda dibujar las plumas arriba. Pintar las plumitas. ¿Ven que cuando empiezan esto ustedes dicen, qué desprolijo que parece? No, es lo mismo que si pintamos flores blancas. Debajo tiene que tener un tono, pero sí les recomiendo que hagan el movimiento. Ya voy haciendo el movimiento de las plumas, como cuando pintan una flor o una fruta. Que siga la dirección. Debajo del ala las plumitas van para abajo. Así, entonces, la zona oscura yo ya la pinto con esta forma de plumas para abajo. Y acá están como bajando para acá. ¿Ven? Esta mezcla de colores, el que dice, ay, ¿qué está haciendo Marta? Bueno, no se asuste. Que va a ir apareciendo la gallina. Con el blanco, ahora voy a marcar mejor esta zona. Voy a dejar algunas zonas que se vea el gris de abajo. Vengo con el pincel cargadito y vengo haciendo este movimiento, ¿ven? De plumas más vale largas. Cuando llego acá abajo, voy a oscurecer un poco para hacer la división entre las plumitas de arriba y lo que se ve de abajo. Y con el blanco voy a empezar a pincelar, pero con pinceladas intercaladas. Ven cómo voy intercalando que se vea el apoyo del pincel y voy dejando otras zonas. ¿Ven? Acá así comienzan a aparecer estas plumitas. En el costado, debajo del ala, las plumitas así, para abajo. Intercaladas entre dos va una. ¿Ven? Y así. No me digan que no está quedando. Para eso ven que uso pincel redondo, para que ya la marca del pincel me deje ese lugar. Acá también voy a hacer en dos etapas. Una parte va así y la otra debajo, dejando siempre que se vea un poquito del gris. Pueden mirar varias veces el programa, pueden darse cuenta de que es más fácil de lo que piensan o pueden inventar sus propias formas. Pero yo les voy dando ese empujoncito que necesitan. Las plumitas de la cola forman como si fuera una flecha, miren. Como que van para un lado y para el otro. Y acá viene una parte que voy a usar para eso el pincel liner. El que tiene pelitos largos. Lo aligero porque cada vez que uso el liner tengo que ponerle bastante agua. Voy a dar vuelta para marcar con el negro la parte final de estas plumitas. Más largas, más cortitas. Si alguien, porque yo he visto tantas clases de gallinas de distintos colores, pero esta blanca me pareció ideal. Voy a poner un poquitito, subir acá con algunas plumitas. Voy a poner acá del costado. Puedo con el pincel que usé antes, puedo estirar un poquito este negro para que me quede como un sombreado. ¿Ven? Con el poquito agua que tenía el pincel, puedo hacer como un sombreadito. Acá abajo también. Y el resto voy a subir un poquitito. Las plumitas bien negras. Que también pueden estar debajo o pueden estar acá en la mitad de la cola. Debajo de que está la gallina empollando los huevitos, se supone que hay un color más oscuro. Entonces, oscurezco esta zona. Acá, en esta parte, le puedo hacer toquecitos blancos. Porque si ustedes ven una gallinita de cerca, tienen así, como si fuera una parte carnosa con puntitos blancos. Ponemos un poquito de luz. Y sí, ya terminamos con esta parte. Mientras yo le doy una base a estas ramitas y después le explico cómo se pinta, vamos al listado de materiales. Bueno, ¿qué les parece? Miren qué linda se ve esa gallinita. Vamos ahora a pintar rápidamente, que ya tienen el listado de materiales, con amarillo y un color marroncito, a imitar esa pajita que yo les coloqué con los huevitos al costado del portarroyo. Cuando empiezan a pintar toda esta zona, pueden trabajar un poco más lento que lo que estoy haciéndolo yo. Si tienen dudas, no se olviden. Me preguntan, Marta no me sale, ¿cómo se hace esto? O me mandan fotos. Dos, siempre quiero nombrar a María de los Ángeles, que me escribe desde Formosa, diciendo que no se pierde un programa, que ve reiteradas veces los programas en YouTube, en el canal de TV Pública Fueguina. Y a mí eso me pone feliz porque si hay algo que yo nunca voy a dejar de ser, es ser maestra, como lo fui tantos años de mi vida. Entonces, explicar y que un alumno crezca en lo que está aprendiendo, esa es mi mayor recompensa y por eso continúo con ustedes enseñándole todo esto. Miren, qué lindo que quedó. Voy a tomar la placa que ya tenía lista, la voy a pegar con un pegamento y acá, entre esto vamos a separar un poquito. Acá, para hacer esta división, ven, entre el enrejadito y el resto, vamos a hacer, a ponerle un cordoncito, una soguita, algo rústico que me dé idea de cómo preparar. Y lo último, que también le pueden hacer como si fueran unas pajitas en el techo, hacen, le colocan esta parte y lo pegan. ¿Qué me dicen? Ya tenemos dos portarrollos iguales. Recuerden que si hay alguien que quiere tener los portarrollos, me avisa. Miren, acá tenemos, porque ya entre portarrollos, relojes, es como que en mi casa ya no cabe nada. Así que les agradezco, espero que les guste y si necesitan que les enseñe otra temática, también ahí me dicen, ¿sabés lo que me gustaría hacer esto? Bueno, aquí lo tendrán, lo que pedís, lo tenés. Hasta el próximo programa, gracias por estar ahí y gracias a quienes me acompañan siempre, que ya lo van a ver en la promo que está al final del programa. Muchísimas gracias, hasta la próxima. ¡Gracias!